¿Qué tal aficionados? Gracias por estar en sintonía en este martes 1 de octubre, Día del Niño. Bueno, pues tenemos hoy a Obdulio Miranda, un jugador de la tercera división y también por ahí tiene un puesto dentro de Platense de primera división. Así que vamos a platicar con él un poco. Vamos a platicar a esta hora del día, ya que más noche por ahí la afición puede estar pendiente también de otros partidos. De otros, tendremos por ahí a Obdulio Miranda, jugador de tercera división del Atlético San Rafael, de San Rafael Obrajuelo. Así que vamos a platicar con él un poco. Gracias siempre a los que se conectan, a los que están pendientes, a los que siempre están interactuando con nuestra página. Y nada, vamos a esperar que se conecte por ahí Obdulio para poder platicar con él. Saludos por ahí a Cesarini también. Saludos por aquí a, estábamos viendo que está también Carlita Gómez. Ahí está ya, está con nosotros acá en el live. Vamos a enviarle nuevamente la invitación y vamos a platicar un poco. Gracias. Vamos a ver. Vamos a enviarle nuevamente. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos a ver por qué no nos conecta. Estoy aceptando por ahí. No puede unirse. Vamos a ver. Saludos a Elmer, jugador de nuestra selección de amputados del Salvador, gran delantero. ¿Qué pasará por acá? Vamos a hacer algo. Vamos a ver si ahora sí lo agarra. ¡Ordulio! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, aquí saludándote. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde. Sí, la verdad que pues, antes que nada agradecerte por la oportunidad que nos brindas, por el espacio también que nos das dentro de tu jornada. Y pues nada, para conocerte un poco como jugador de tercera división y también pues como parte de lo que tú haces, si no me equivoco, con el equipo de Platense y pues a platicar de lo que más nos gusta. Sí, claro, igual, para mí es un verdadero honor que se abra en este tipo de espacios para toda la comunidad de fútbol de El Salvador y también tengo entendido fuera de nuestras fronteras patrias. El deporte siempre nos apasiona y es un tema para todos. Claro, la verdad que como tú lo dices y como más o menos lo hablábamos ahí por mensajes, una tercera división que viene levantando la mano, Obdulio, en muchos aspectos. ¿Cómo por ahí está llamando la atención tercera división? ¿Qué es lo que está mejorando? ¿Qué es lo que tú percibes que el jugador, en este caso tú y todos los que están en este deporte hermoso, por ahí están viendo como cambios? Fíjate de que la tercera división tiene siendo como un parte agua, bueno, se está convirtiendo en un parte agua en el fútbol salvadoreño, ¿de qué manera? Quizás, bueno, todos los que estamos acá nos apasionan el deporte rey, pero hay mucha gente que le interesa mucho el deporte nacional y es muy importante también identificar e informar a las personas cómo funciona el dividido centro hasta la primera división del fútbol. Fíjate de que antes, te hablo del 2017, 2016, el jugador prácticamente solo aspiraba a primera y segunda división, la tercera estaba como el residuo de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, yo con este club empezamos en primer aficionado como tal y muchos equipos en las alfas se están profesionalizando y están compitiendo para llegar a la tercera división profesional, que ya lo llaman de una manera, por así decirlo, la primera de las alfas. Y se están profesionalizando, están contratando técnicos, se están organizando, se están jugando incluso las alfas, la primera aficionada está jugando contra este cuartete arbitral, con lineares y todo, y eso quizás, me imagino yo, que llevó a la Fútbol a profesionalizar un poco más la tercera. Quizás, contando un poco mi experiencia, bueno, yo con Alexa Rafael, que más adelante tal, un poquito cómo va este proyecto, empezamos luchando desde el primer aficionado, 2016, y mirábamos que muchos equipos empezaban a profesionalizarse de una manera que vos decís, wow, o sea, ellos quieren llegar a un nivel bastante superior, y en la temporada quizás cuando subimos, la tercera se convirtió, perdón, y con el respeto que se merece segunda, un poquito más organizada, al tal punto de que existen duelos actualmente, de que vos bajas un partido de tercera, y las aficiones súper organizadas, y quizás te pongan un ejemplo, el actual equipo que se hace una división, Zacatecóloca Fútbol Club, que fue el campeón de tercera, una estructura ampliamente organizada, padece un equipo de primera división, y sorprendentemente, acaba de ser campeón de tercera, te puedo poner otro ejemplo, de la zona de acá de San Vicente, igual, yo tuve la oportunidad de jugar en ese estadio, y la afición, me atrevo a decir, también en la primera división. He visto un par de videos de Batanecos, y la afición, pues, se mete de lleno en el estadio. Es espectacular la afición, igual, yo emilité en este club deportivo Neopipil, y una estructura bastante menos organizada, camilleros, kinesiólogos, fisioterapeutas, o sea... ¿Es para mí una de las canchas en mejores condiciones, a pesar de que es un terreno de pasto sintético, Obdulio, la de Neopipil? No, la de Neopipil de San Juan, no es alto, el departamento de la Paz, es jefe natural. De hecho, es la primera cancha en poner expresores, para la tercera, y en expresores es esa cancha. Y igualmente, en el club que estoy orgulloso de pertenecer, en el estadio Morales Castillo, que también es casa de Atlas Football Club, igual, o sea, que es una estructura sorprendente, que, como te repito, y si vos te metes, y si la gente se mete a la página oficial de la tercera, es una liga profesional con todos los puntos, y lo más genial de esto, es que es la oportunidad de trampolín, para los jugadores jóvenes, los juveniles, de llegar a la primera, y te puedo poner un par de ejemplos, mi amigo personal, el Tule Posada, que actualmente juega en Platense, él salió de Atlas, de tercera, literalmente, el salto de Atlas a primera división, y te puedo poner muchos ejemplos, yo también, este jugador de Zacate, me sona bien el nombre, Zacate Football Club, ahora está militando en Firpo, y también, con esta nueva Liga Nacional, del Indies, muchos jugadores de tercera, saltaron a la Liga Nacional, y después de la Liga Nacional, saltan a primera división, o sea, es una estructura bastante interesante, y muy bien organizada. Sí, la verdad que, tú mencionabas muchos puntos muy interesantes, entre ellos, que también es una liga que ya se está volviendo muy atractiva, y ya que lo mencionas, también, pues, por ahí se vio que el Toro González, si no me equivoco, también acaba de firmar con un equipo de tercera, y hay otro jugador que se me escapa, que también acaba, no sé si con Audaz, de tercera o de segunda, pero también por ahí anda esta liga. Bueno, esperemos que poco a poco vaya creciendo, Julio, y que también, pues, bueno, de hecho, como tú mencionabas, un punto extra, que también hay ADFAS, o hay equipos, Academias, como por ejemplo, el equipo de la camisa que yo ando, si no me equivoco, está también ahorita, actualmente, en tercera división, y vaya, que compiten, correcto. Academia BK, sí, de hecho, la verdad es que conozco esa camiseta, me pareció desconocida, Academia BK también es un proyecto bastante interesante, yo tuve la oportunidad de entrenar con ellos, hace muy poco, en el tiempo que estoy en activo, e igual, ellos compiten de una manera, de hecho, creo que es una escuela de alto rendimiento como tal, y si no estoy mal, está en segundo lugar de su grupo, de terceras, y como te comento, o sea, hay de ponerle ojo a esta liga, hay mucho talento, mucho que desarrollarse, mucho que le pueden poner las empresas grandes un ojo a este tipo de liga, porque prácticamente está haciendo eco, quiere, quiere profesionalizar, profesionalizarse aún más de lo que ya está. Y si no estoy mal, este torneo, creo que le está patrocinando a Electrolip, y qué bueno, qué bueno de que las marcas grandes que estén interesando en la tercera división, que es el nacimiento de los futuros estrellas de primera, y por qué no, selección nacional. Totalmente. Hubo por ahí un caso de un chico de segunda o tercera, que estuvo por ahí en los microciclos de selección, y ojalá que la puerta se les abra a todos en los diferentes niveles. Pero todo esto, ¿cómo Obdulio, por ahí, se introduce o llega al fútbol de nuestro país? Fíjate, sé de que es bien, un poco chistosa, y quizás espero motivar con experiencia a todo aquel joven de que no se le abren las puertas a la primera, por así decirlo. Quizás te comente un poco mi experiencia como futbolista, mi corta experiencia como futbolista, y antes de que yo en ningún momento asistí a escuelita de fútbol, solo fui una vez, quiero ver, en quinto nivel. Y luego de eso, yo la verdad no era muy bueno con el balón. Estoy sincero en decirte, no era bueno con el balón, y sin embargo, todo requiere esfuerzo, todo requiere sacrificio, y todo requiere las ganas de percibir un sueño. Y para comentarte un poco, yo lo que hacía, y no sé si alguien de mi lugar está viendo esta entrevista, yo lo que hacía era miraba videos en YouTube, agarraba mi balón, tipo 3, 4 de la tarde, y salía a la calle de mi casa, ponía cuatro piedras, y empezaba a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar, hasta el punto de que en los torneos que arman las municipalidades, en el San Rafael Obracuelo, para ser exacto, estaba en un torneo en el Polio Deportivo, que me invitaron, y yo bien recuerdo que quedamos campeones, y el premio fue una bolsa de Lorocos. Fue una bolsa de Lorocos en ese tiempo, y me dio un amigo, que estaban conformando esta institución a la cual represento, que me dijo, Benite, ellos están formando un equipo de primer aficionado en Alto de la Paz, y vas a crecer ahí. Benite, hagamos la prueba y todo, y en ese tiempo, para comentarte un poco, este proyecto empezó un solo niño de entre 17 a 20 años, y había mucho talento en ese momento, y que lo siga bien en ese momento, y nos empezaron a formar, nos empezaron a formar, y al punto de que quedé, gracias a Dios, en ese equipo, y me enseñaron muchos valores, y había gente mucho más talentosa que mi persona, pero empezamos a entrenar juntos de la mano. Quizás, haciendo un paréntesis, el pago del equipo como tal, para subir a tercera, era de que eran vetas universitarias, son vetas universitarias. Fíjate de que, en la actualidad de este torneo, del cual peleamos para subir a tercera, hay tres compañeros que han graduado, gracias al equipo. Hay uno que ya se graduó de maestro, otro de maestro de educación básica, otro de laboratorio clínico, otro compañero que se acaba de graduar también de maestro en educación física, y que empezaron, igual que mi persona, desde esa fecha, desde la actualidad. Y así me he mantenido, en el fútbol fervoreño, subimos a tercera división, luego, también compró la categoría neo-fitil, de San Juan Manuel, con el departamento de La Paz, este municipio del cual he recibido, y soy originario, jugué dos temporadas del club deportivo neo-fitil, de la mano que llegamos, creo, en cuartos de final. Bueno, casi, casi, para subir a cuartos de final con el profe Ábrego, actual técnico del club deportivo platense. Y luego de eso, volví, acá, de la selección deportiva San Rafael, para seguir luchando, seguir compitiendo, y seguir activo en el fútbol fervoreño. Interesante, Obdulio, porque mencionas que le dan becas universitarias, y hoy en día, pues, cuánto por ahí, joven o jugador a la vez, quisiera llevar eso al mismo tiempo, y me imagino que el equipo da la oportunidad. Sí, fíjate que, en ese caso, los más jóvenes pueden optar, el equipo del cual yo milito, a una beca universitaria, ¿verdad? Ellos se encargan de toda la logística, del pago, de aranceles, les dan tiempo para que estudien, si se han dado caso, que incluso ellos estudian educación física, les abren la puerta del equipo para que ellas puedan desarrollar todo lo que han aprendido, y los entrenos son bastante flexibles, los entrenamos por la tarde, tarde o noche, y la medida de que ellos vayan desarrollando sus capacidades, ¿verdad? Ya los más grandes, si ya, ellos ya tienen un salario como tal, pero incluso, te comento, la media de edad del equipo del primerito anda en los 19 años, y ahí creo que ellos tienen 12 de los 5 mayores del equipo. Ahí andamos solo juveniles, y todos están con esa hambre, ¿verdad? De querer ser un profesional, y recordemos de que la carrera de un futbolista es bastante corta, y lo que es la verdad, es con el estudio. Claro, totalmente, y de acuerdo con lo que dices, es una carrera fuerte que requiere, como tú mencionabas, de mucha perseverancia, de mucho entreno, de mucha disciplina, y esperemos que lo logren. Y qué bueno que lo que mencionabas, que dan becas, ojalá muchos por ahí también tengan esta oportunidad, puedan dar esta oportunidad a muchos jóvenes que también buscan llevar el estudio con el fútbol, y que a veces pues tienen que decidirse o por una o por la otra, y no llegan a cumplir los sueños. ¿Cómo definís tu carrera futbolística hasta el momento, Obdulio? Fíjate de que la defino quizás como sacrificio y satisfacción al mismo tiempo, porque créeme de que a veces yo soy un campista en activo, y te hace falta pisar en el estadio, te hace falta ver la afición, el equipo contrario, tu afición local, y la verdad que quizás es como un sueño de que todo joven puede lograrlo, todo joven puede profesionalizarse, y solo requiere un poco de esfuerzo y constancia, ¿verdad? De que no dejas de entrenar, saber lo que querés, no darte por vencido, preguntar, hay muchos jóvenes de que lastimosamente, como dice el moreno, no le gusta entrenar, lastimosamente, es así, pero hay que entrenar para lograr efectivo, hay que ser constante, y qué bueno, como te repito anteriormente, qué bueno que le están poniendo bastante énfasis a esta liga, que hay mucho talento, mucho talento, que si no estoy mal, hay muchos microciclos de selección que están convocando jugadores de tercera división, sub-17, sub-21, sub-20, incluso la mayor, un compañero del equipo fue a un microciclo, y se están abriendo estos espacios. Sí, claro, la verdad que como te mencionaba anteriormente, pues ojalá que esto termine por ahí de florecer, y voy a estar pendiente de los equipos que me mencionaste, para también poder compartir por ahí post y noticias, para que se vaya cada vez, pues dándose cuenta más la afición de lo que es la tercera división, y que todos puedan conocer, como tú mencionas, lo que se está generando, lo que se está por ahí haciendo dentro de la cancha, equipo con equipo, que es importantísimo ver también la tercera división, que como te repetía antes, varios jugadores que militaron en primera, pues por ahí andan también ahora jugando en este torneo. ¿Crees que es difícil poder triunfar en nuestro fútbol, Obdulio? Difícil, sí. Imposible, no. Sí, lo decido yo. Quizás yo haga la invitación a los medios de comunicación como tal, a los principales medios de comunicación, y como te repito, te felicito por darle bastante énfasis a esta liga, incluso también segunda, porque hay mucho talento, y estas liga requieren un poquito más de foco, más de atención, porque no podemos, bueno, todo el mundo en el fútbol, y quizás te voy a hablar un poco de la experiencia que tengo en la parte administrativa con Club Deportivo Platense, hay mucho eco en la afición de que los mismos jugadores están, no hay cambio generacional, ¿Por qué no van a los cantones? ¿Por qué no se fijan en tal equipo? ¿Por qué no están los medios enfocando a ese tipo de jugadores? Yo, si no estoy mal, veo en el vecino país de Costa Rica, estábamos analizando esa parte con el equipo de prensa, ellos televisan los partidos de segunda y tercera división del país, y México también es otro caso bastante ejemplar, de que la tercera división de México es la primera división de acá de El Salvador, como tal, la división femenina es brutal como lo que hemos manejado en México, igual Guatemala, no nos vamos muy lejos, la segunda división de Guatemala es la primera división de acá, donde ya está mucho, estamos bastante atrasados en ese punto, y quizás todo se va por pequeños pasos, como te comento, la primera división no tenía nada de poco, y lo que quizás hizo un parque de agua es que los mismos equipos están desarrollando como el pequeño departamento de prensa, y ellos agarran un teléfono, lo ponen en el estado y transmiten en vivo los partidos, y se van dando un poquito a conocer, pero qué bueno y qué bonito sería que los medios tradicionales le den un poquito más de eso a esa liga, y no solo a la tercera, a la segunda, y por qué no la salsa como tal, es ahí donde podemos ir viendo un pequeño cambio generacional, sin ponerle atención a ciertos jugadores, les perdemos el rastro, por ejemplo, como te comentaba, el caso del Chule Posada, o sea, un jugador de que se hizo eco, gracias a los medios de comunicación, anotó, bueno, es un amigo como tal, la universidad anotó, no sé si 40 goles en la primera vuelta, pero qué hubiese pasado si no le hubieran dado la atención y el foco debido, ahí estuviera en Atlas todavía, o sea, igual el caso del jugador este que está en Firpo, que se lo hace a Catecóloco Fútbol Club, qué hubiese pasado si no hubiese tenido el foco como tal, y estamos avanzando, pero no con los pasos que se necesitan, quizás deberíamos tener una parte en la estructura un poquito más organizada, te hablo de esta parte administrativa, para tener un cambio generacional excelente, y no, quizás no necesitamos jugadores tan extranjeros, sino que hay que creer en lo nuestro. Sí, la verdad que por ahí siempre he hecho énfasis que estamos, a la sombra de los extranjeros, en muchos casos, últimamente pues varios equipos de primera por ahí, ya están levantando la mano los nacionales, aunque venimos cargando con eso durante varios torneos, que esperemos que eso logre cambiar para bien de nosotros. Por ahí, ¿cómo definís, Obdulio, tú que andas en el marketing y también jugando en varios equipos, has jugado en varios equipos y estadios, ¿cómo definís en general al aficionado de El Salvador? ¿Cómo definís al aficionado de El Salvador? Excelente pregunta, y quizás, porque yo también soy aficionado, y quizás el término, se muestran un sinónimo, parece un término que no se escuche muy fuerte, pero es la verdad, yo le defino al aficionado resultadista, resultadista totalmente, y con poca memoria. ¿A qué vengo esto? Platense, voy a hablar un poco del equipo platense, un equipo que cuando subió a primera división, el estadio, llenísimo, como no tienes una idea, llenísimo, el equipo andaba bien, el primer torneo en primera división se dio una final, la gente estaba loca, con la bandera, batucada, pólvora, la afición en Zacatecoluca, era una fiesta, que venía a Zacatecoluca, un partido, vacío, y ya no se saca el fervor como tal, igual, eso pasa en todas las divisiones como tal, y quizás hay poca memoria, y eso va a afectar fuertemente a la finanza, no solo en un equipo de primera división, sino en un equipo de segunda, en un equipo de tercera, y soltipida muchas veces de que el aficionado es parte vital, muy esencial, de cualquier equipo en un equipo en la categoría que esté, porque si el aficionado no llega, no compras entradas, si no compras entradas, eso, que en tercera anda un promedio de todas las entradas, el segundo es un promedio de cinco, en primera diez dólares en general, en las entradas, esa entrada que no entra, en la redundancia, a las arcas financieras del equipo, es un desfase que va teniendo la institución como tal, y no le garantiza ni al jugador ni a su familia, eso es la hostilidad pertinente, y no garantiza tampoco el éxito deportivo en ninguna institución, y también en la parte anímica como tal, la parte psicológica del jugador, es bastante afectada, y por eso es que muchos equipos cuando entran en este bache, les cuesta un poco salir de él, porque la de la aficionado como tal es parte esencial, y quizás, bueno, creo que por eso se llama afición, creería yo que cuando las cosas van mal, es cuando más tienes que hacer esto, y por eso. Sí, la verdad que, muy cierto, yo a veces uso bastante la frase prohibido olvidar, cuando subo alguna que otra imagen, porque, como tú dices, como aficionados muchos, y me incluyo, nos olvidamos de algunas cosas, hoy pues estoy tan metido en esto, de a poco, que ya no olvido tan fácil, y ya no, ya no es como, solo me voy con lo que está ahorita, sino que veo también los torneos anteriores, como tú mencionas, no solo de un equipo, sino que de varios, y pues ha tenido éxito, y no hay por qué abandonarlo, o no dejarlos solos, ahora bien, no sé si afecta también por ahí, los horarios, los días que se juegan, o de repente los resultados del equipo, a muchos no les agrada, pero no sería la lógica, pues, porque al final, apoyar al equipo es lo que nos compete, o lo que compete como aficionados, ojalá todo esto mejore, porque hemos visto partidos, por ejemplo, de los equipos, que de la primera división, que hay mil aficionados, 800 aficionados. Yo creo que el horario no afecta como tal, ¿sabes por qué? Porque, si bien el promedio de las horas, se lo coloca un día miércoles, por lo tanto cuando hay fecha corta, cuatro de la tarde, el empleado sale, se va a dar el trabajo, no sé si te pasa, a mí también me pasa, que juega un equipo europeo, Madrid, va a ser una Premier, lo que sea, no importa la hora que juegue, usted le da ventaja, y lo quiere ver, pendiente de la historia, y lo ves. O sea, si es un clásico, no importa la hora que sea, vos pedís permiso del trabajo, como sea, pero vos te escapas, y lo vas a ver. O sea, quizás es más cuestión, como te comentaba, de la afición resultadista, que pone un perfecto, el equipo no sirve, ese equipo, yo solo perdiendo más, yo estoy perdiendo dinero, que para qué voy a ir, que no sé qué, o sea, no tendría que ser así. Y eso también afecta un poco a la estructura, cómo está actualmente el club de salvadoreño, y fíjate que hay muchas opiniones, muchos editoriales, pero muy pocas manos a la obra, y quizás como jugador, y como parte administrativa, que son experiencias totalmente diferentes, pero sí en el mismo camino, que tiene que ponerse manos a la obra, lo que le dicen es como tal, para que una estructura sea un poquito más viable, más amigable, para que sea esta conexión entre afición, marcas, federación, y jugadores. Totalmente de acuerdo, y la verdad que ojalá que para el bien de todos, pues esto mejore en muchos aspectos, ahorita por cierto, estaba viendo el Fat Dragon, y no vi mucha afición, pero ojalá que todo esto vaya mejorando poco a poco. ¿Te recordabas, Abdullo, de tu primer partido, de tu primer entreno, ¿cuáles fueron las primeras sensaciones que sentiste? Fíjate de que, buena pregunta, el primer partido como profesional, el primer partido normal, por así decirlo. Sí, no, claro, tu primer partido ya en el mundo profesional del fútbol. Fíjate que me recuerdo que empecé en la banca, empecé en la banca, pero te daban esos nervios de, voy a, voy a, te dan el carnet, ¿verdad? Te dan el carnet, y ves tu nombre, ves tu número, y te da esa sensación de alegría, nerviosismo, y la gana de comerte el mundo. Yo recuerdo que el primer partido fue contra Verapaz, en el estadio de acá de San Juan Igual, con el nuevo Pipil, porque, cabal, cuando subimos con el San Rafael, yo me fui para Pipil. Entonces, me recuerdo esa emoción, y esas ganas de que, así como la tuve yo, la tiene cualquier juvenil de que vaya empezando en este, en este, en este deporte que tanto amamos, y quizás te comparto otra experiencia, que en buena hora, como lo ha organizado el gobierno de Santa Vlindes, yo tuve un paso por la Liga Nacional de El Salvador, la, la Liga Vlindes, y me recuerdo que, no fue mi primer partido, fue, hoy ya, hoy ya, en este último formato, cuando jugamos en el Chuteño, contra Santa Ana, y, esa sensación, y que genial, lo que han hecho, de ponerlo sin 21, porque, imagínate, yo que ya tengo, 26 años, y, me dio una emoción, como no tienes una idea, ver el Camerino, es que, entrar y, y ver el estadio, donde juega FAS, que tanta historia tiene, y, pisar, y jugar en ese estadio, o sea, te transmite una felicidad enorme, y una, brutalidad de comerte el campo, que gané, perdajo, empataste, sentí, con esa emoción, de querer lograr todo, y, este, tiene que trasladarse a los más jóvenes, porque si no hay una motivación, si no hay un estímulo, no hay nada, y, igual, en, en nuestra vida, liga, como te comento, la afición fue un papel, brutal, eh, otra experiencia que tuve, fue con esa afición de Bataleco, de que, tiene una barra, tan organizada, tan bonita, que vos sentís, bueno, como jugador, le estaban apoyando al equipo local, pero sentís que la barra está, a favor tuyo, de la gran alegría que tiene, o sea, son ellos, que contara una, y mi experiencia, y solo, en, en esta, en esta liga, no digamos, primera división, que es lo que todo, puede decir, a ver, y, o sea, son tantos recuerdos, y si nos remontamos a la historia, el aficionado salvareño, siempre ha estado presente, y, últimamente, se está olvidando, claro, totalmente, por ahí, Abdulio, en una sola palabra, ¿cómo te describís, dentro de la cancha? Garra, quizás esa es la palabra, que más, me puede, definir, garra, entrega, no importa, que estemos perdiendo, yo quiero jugar, quiero aportar, yo siempre digo, que, el partido tiene 90 minutos más, lo que haría el árbitro, y los últimos 10 minutos, del partido, son eternos, vos podés ir perdiendo 2 a 0, y, y esos últimos 10 minutos, si vos vas ganando, lo sentís eterno, y si vas perdiendo, lo sentís, pero, segundo, pero vos empujás, 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 y si no te das por vencido, lográs el objetivo, entonces, esa, quizás, es la palabra, que me refiere, ¿quién te motiva por ahí, a seguir, en este deporte del fútbol, Obdulio? Sé que, en la parte de motivación, mi familia, prácticamente, mi familia, mis amistades, quizás, no lo mencioné, cuando me preguntaste esto, cómo lo incursioné, y no sé, si nos está viendo por acá, igual le mandé un saludo, es que, cómo entré al fútbol profesional, fue por un amigo, que se llama Oscar, de que, él me dijo, mira, permite, probémonos, quieren que vengamos, no perdemos nada, y, curiosamente, él, no tuvo la oportunidad, no, no entró al equipo, pero, yo bien recuerdo, desde el partido que jugué, yo estaba en la grada, y él fue la verdad, persona que me motivó, que me invitó, y que, gracias a su persona, quizás, no hubiese jugado, no hubiese creído, no, o no, no sé, que hubiese pasado, e igual, o sea, muchas, muchas personas, si me pongan a mencionar, los nombres tras nombres, no terminaría el en vivo, pero, igual, hay otra persona, que también me decía, él, vos podés jugar, en el tele, en el salón, en el ritmo, aquí, igual le mando un saludo, a la distancia, pero, sí, son personas muy importantes, de que, me han apoyado, y me siguen apoyando, hasta la fecha, y todo se trata de eso, de la motivación, que vos has tenido. Importantísimo, la verdad, que, el entorno, la familia, los amigos que te rodean, creo que al final, para todos, son, son de mucha importancia, y de mucha motivación, si le tuvieses que dar, un mensaje, o le tuvieras que dar, un mensaje, a los que nos van a ver, los que nos están viendo, porque esto va, para todas mis redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¿qué le dirías? Que están comenzando a jugar, o que quieren por ahí, comenzar a jugar, y no dan el primer paso. Que pierdan el miedo, que pierdan el miedo, que lo den todo, que se entreguen, que se sacrificen, que entrenen, que vivan cada entreno, y cada partido, como si fuera el último, es lo que yo le puedo recomendar, a cualquier joven, que va empezando en esto, y, quizás voy a decir, algo que dice mi entrenador, que hace mi entrenador, desde que prácticamente, que comencé jugando, que si usted, no tiene, este, confianza en sí mismo, no espere que otra persona, confíe en usted, y la motivación es interna, el querer hacer las cosas, el saber que vos podés, no importa, que no te salga la primera, que va a ser la segunda, y la clave del éxito, es que no te vas a equivocarte, es lo que, no tienes que perder jamás, que te equivocás una vez, ya sabes dónde te equivocaste, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que mejorar, trabajar en eso, y si la volví, si te volvés a equivocar, vos sabes que también fortaleces, y, a trabajar duro, no darte por vencido, y creer, prácticamente creer, y quizás el otro mensaje, que puedo mandar, es, ojo, con el tubo, el tubo, el tubo, el tubo, el tubo, el tubo, yo, bueno, hasta antes de empezar la entrevista, vi un post, no recuerdo de qué medio, de, de, un jugador, de un jugador muy famoso, acá de Salvador, tenía de España, a las cantas polvosas del país, o sea, no nos despediremos, mejor tratemos de, trabajar, y, fortalecer nuestras debilidades, como fútbol salvadoreño, como entorno como tal, y no desmeditarnos, porque si nos desmeditamos, como salvadoreños, en nuestro fútbol, que esperamos, que nos respeten fuera, y, la verdad que hay muchos comentarios, de la misma prensa salvadoreña, de que, quizás hoy te estoy hablando, como parte administrativa, de que duele, y que deberíamos de unirnos, para fortalecer el fútbol, como te comento, poquito con tercera, que bueno, y le hago el llamado, a todas las marcas grandes, le hago el llamado, a todos los medios de comunicación, que se oficia en ese tipo de liga, a la verdad que felicito, a esta marca Electrolix, creo que es el patrocinador oficial, de la tercera, que se llama Copa Electrolix, que le está apostando, a esta liga, que le apuesten a segunda, que le apuesten a tercera, que fortalezcan primera, que fortalezcan su elección, porque hay madera, hay un jugador buenísimo, de que no está, no está siendo enfocado, y que trabaja. Estamos, yo creo que actualmente, estamos buscando donde no es, cuando tenemos acá, todo lo que podemos potenciar. Correcto, o sea, un llamado, a todas las marcas grandes, de que no solo está primera, y no tiene que formularse en la base, y sin la base, no somos nada, y queremos ya jugadores de hecho, pero cómo vas a buscar un jugador hecho, si no le dan las herramientas, no le dan el poco, ni la cantidad necesaria. Correcto, la verdad que, bueno, Obdulio, agradecerte, pudiéramos seguir hablando, pero, dentro de mi concepto, y dentro de mis entrevistas, siempre me gusta tener una segunda parte, y hasta una tercera, porque hay temas demasiado amplios, y hay material para poder seguir, pues, agradecerte el tiempo, me comprometo, o por lo menos trataré la manera, de apoyar más a tercera división, con lo que pueda, con lo que tú me ayudes también, y pues, qué bueno conocerte de este lado, del lado de un aficionado al fútbol, y también pues, dentro del fútbol, desearte lo mejor, con el equipo actual, con, San Rafael Obrajuelo, y nada, pues, para adelante, éxitos, también en tu parte de, de gerente de marketing, con, perdón, AD San Rafael Obrajuelo, y también con, el gerente de marketing, con Platense, una gran persona, y muchas gracias, por todo lo que nos has compartido, esta tarde. Igual, un saludo para ti, gracias por abrir estos espacios, creeme que, ha sido mucho provecho, el entrevista para mi persona, y a seguirle dando, o sea, hey, el fútbol, como te comentaba, hay mucho que explorar, y entre más le demos poco, más vamos a hacer, desde el baje en el que estamos, y más vamos a seguir adelante. Sí, la verdad que un fuerte abrazo, subo esto, a todas mis redes sociales, denle, por ahí, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, también en TikTok, Obdulio, gracias, un fuerte abrazo, y muchas bendiciones. Con gusto, nos vemos la próxima, y gracias por el espacio.